a continuación el Espíritu lo empujaba al desierto Jesús fue conducido por el Espíritu de Dios al desierto el desierto, el desierto mis hermanos desde el punto de vista físico es un lugar árido, seco, arenoso, sin mucha vegetación y escaso de agua pero también generalmente el desierto es un lugar tranquilo y silencioso desde el punto de vista espiritual usted y yo, usted y yo también podemos estar o vivir en nuestro propio desierto personal cada día en donde también podemos experimentar la sequedad, la aridez, la soledad, la angustia el dolor, el sufrimiento, el abandono, la frialdad espiritual, la tibieza espiritual y sobre todo la ausencia de Dios el desierto, el desierto mis hermanos es una oportunidad preciosa para crecer en la fe, en la esperanza y en la confianza en Dios y el desierto es también una oportunidad para crecer en mi vida de oración y ahondar en el conocimiento de la palabra del Señor sin lugar a dudas mis hermanos, sin lugar, sin lugar a dudas el desierto bien vivido, mi ayuda a ver más a fondo mis debilidades, mis pecados mis limitaciones humanas, mis caprichos, mis apegos y también por qué no mis talentos, mis virtudes, mis capacidades y mis cualidades y permaneció mi amado Jesús en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás cuidado, cuidado con vivir en el desierto de tu vida sin Dios ningún desierto existencial o espiritual se puede vivir o recorrer sin Dios vea lo que le pasó a Jesús él siendo verdadero Dios y verdadero hombre experimentó la tentación el diablo el espíritu de las tinieblas lo asedió y le habló al oído y le propuso cosas ilusorias y terrenas entonces mis hermanos si Jesús fue tentado en el desierto por Satanás también nosotros, también nosotros somos tentados de 50 mil maneras todos somos tentados de muchas maneras, todos somos tentados de muchas maneras nadie está excepto de las tentaciones no son ni malas ni buenas, son necesarias pero las debemos rechazar y afrontar con la fuerza de la oración ella las tentaciones no nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestra voluntad ella las tentaciones nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestra voluntad las tentaciones las tentaciones mis hermanos es normal que lleguen es normal que lleguen pero Señor líbrame de las tentaciones porque muchos que hemos caído en las tentaciones del maligno hemos vivido las consecuencias que traen estas tentaciones que muchas veces se ven buenas, sabrosas pero que le traen a uno consecuencias de destrucción, de ruina, de perdición entonces las tentaciones es normal que lleguen lo importante es no aceptarlas Dios es un caballero y Dios nos pone sus 10 mandamientos para que ellos sean el camino para llevar una vida lo más agradable que puede llevar un cristiano Dios es un caballero pero no nos podemos dejar vencer de las tentaciones no podemos dejarnos vencer de las tentaciones hay que huirle a ellas hay que huirle a las tentaciones de usted depende pero hay que huirle a las tentaciones y más aún quien las acepta quien acepta las tentaciones se convierte en un títere del demonio y el Señor no dice en su palabra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14 versículo 38 velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil y también dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8 ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar entonces mis hermanos la tentación se presenta de muchas maneras muchos nos sentimos tentados por el espíritu de la mentira y de la falsedad para quedar bien delante de los otros muchos somos tentados por el espíritu malvado de la pereza de la ira de la vanidad de la moda de la pornografía de la gula de la lujuria la envidia la soberbia el orgullo la arrogancia la prepotencia los deseos de tener los deseos de placer y los deseos de poseer y muchos somos tentados por el espíritu del miedo del temor de la duda de la desconfianza de la tristeza de la angustia y de la soledad a muchos y muchas el demonio les dice para que confesarse para que casarse para que llenarse de hijos con esta situación tan difícil para que volver con su esposa si todo va a seguir igual y también mis hermanos es muy usual escuchen lo siguiente es muy usual que el demonio nos tiene haciéndonos creer que somos muy santos que somos muy virtuosos muy orantes y muy perfectos el demonio nos tiene haciéndonos creer que somos los mejores e incluso que somos indispensables y quiero terminar la reflexión de este domingo con lo siguiente familia que no ora familia que no ora el demonio se la devora sacerdote y religioso que no ora el demonio se lo devora cristiano cristiano que no ora el demonio se lo devora los niños los adolescentes y los jóvenes que no oran son devorados por el demonio de las drogas de la delincuencia del robo de las falsas amistades y de los desórdenes afectivos velar y orar sé valiente velar y orar sé valiente y no permitas que las tentaciones hagan estrago en su vida y en su familia y si en algún momento has caído en las tentaciones y eso te ha traído consecuencias no vuelva la mirada atrás no vuelva a ser lo que tanto perjuicio le hizo a su vida personal y quizás familiar más bien conviértase cambie porque mi amado Dios no quiere la muerte del pecador sino que el pecador cambie y deje la mala vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo una sola pregunta les quiero dejar para que cada uno la reflexione te dejas llevar fácilmente por la tentación te dejas llevar fácilmente por la tentación digan Dios mío no me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal Dios mío no me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal amén